En el programa de esta semana, Alejandro Martín, jefe de prensa de Audi España, nos presenta los últimos lanzamientos de la marca de los cuatro aros, los nuevos Q2 y Q5. Por fin el nuevo y flamante Citroën C4 2021 levanta el vuelo en nuestra pista de pruebas. Nuestros probadores se rinden a la motorización diésel de 130 caballos. En competición repasamos todo lo ocurrido en el Rally Dakar 2021 y os ofrecemos un completo resumen de lo que dio de sí el Campeonato Gallego de Rallys 2020. ¡Arrancamos!